¡Atención! Más de 100.000 personas en la calle, 7.829 metros de bandera y una sola pasión. ¡Es una tarde especial! ¡No se la vas a olvidar! ¡Ni me van a copar toda la ciudad! ¡Esos colores que llevas! ¡Una pasión hecha bandera! ¡Esos colores que llevas! ¡Son parte de la enfermedad! ¡Es la que nunca! ¡Es la que nunca! ¡Vamos campeón! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a jugar! ¡Vamos a jugar! ¡Vamos a jugar! ¡Vamos campeón! ¡Vamos campeón! ¡Vamos a jugar! ¡Ai, quelished en mi corazón! ¡Ai, que cele Hopkins!